Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe, trayendo los últimos acontecimientos y conocimientos y recomendaciones en el mundo de la medicina presente y del futuro. Acaba de salir al mercado un nuevo medicamento para tratar la neumonía. Es muy interesante porque este medicamento, conocido como Senelta con X, puede tratar cualquier tipo de neumonía. Y lo más interesante, que esta medicina futurística no crea resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque trabaja bloqueando todas las áreas donde las bacterias pueden causar resistencia en las células del cuerpo. Es excelente y puede evitar hospitalizaciones y padecimientos a muchos pacientes. Con solamente una dosis de dos tabletas, se evitarán muchísimas hospitalizaciones. Únanse a la medicina como profesión y no como negocio.